tal y como si fueran zombies observando todo el tiempo sus teléfonos móviles millones de personas en todo el mundo ya están usando el nuevo juego de pokemon go como un recurso más de diversión pero lo que no saben es que supuestamente tras él se esconden siniestros misterios te quedas controlado por este tipo de juegos no mira se dice y es mi opinión muy personal que este juego de pokemon go es satánico desde que salió pokemon en 1996 se manejó este tipo de situaciones que eran satánicos les explico por qué son yo no conozco mucho a pokemon pero entiendo que son varios este pokemon con diferentes supuestamente poderes o cualidades uno hipnotiza otro duerme hay unos que se ven como muy tranquilos muy dóciles que ni miedo te dan pero sabemos por referencias bíblicas que muchas veces el mal se va a manifestar de esta forma con seres que te pueden dar mucha tranquilidad mucha paz y mucha luz pero no hay que dejarse confiar de ese tipo de cosas por allá en los años 70s álex crawley fue el satanista más fuerte que existió y se dice que él abrió muchos portales y los quería abrir todos estos portales a través de demonios reales en este caso con la tecnología y en el 2016 se dice que estamos abriendo portales muy fuertes para que entren estas energías negativas satánicas y obscuras a través de este tipo de juego la palabra pokemon al parecer se creó de la unión de dos palabras japonesas que se traducen a monstruo de bolsillo lo que supone una criatura aterradora y maligna oculta bajos simpáticos personajes que supuestamente abren una puerta a algo mucho más profundo pues además algunas de sus poque paradas han sido colocadas en altares con cruces de alguien perdió la vida en lugares a los que no se les ha dado respeto alguno ya desde la misma palabra el contexto que lleva este lo que quiere decir estos este supuestos amigos del ser humano porque la gente los ve como sus amigos pues ya nos lleva a traspasar en una frontera pues muy fuerte entre lo bueno y lo malo recuerda algo es bien importante la línea entre el bien y el mal es como un cabello y se puede romper en cualquier momento y todo este tipo de energías siempre va a tratar de engañar sobre todo yo he visto yo no soy muy amante de los juegos no y respeto a las personas que le gusten mucho este tipo de juegos pero he visto gente que está como zombie en la calle buscando pokemon digo no es algo natural ni algo normal no como juego lo respeto pero lo que pueda ver detrás de todo esto me refiero al plano extranormal al plano demoníaco al plano de control no estoy de acuerdo para nada y si hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque al final de cuentas no sabes que puedes estar haciendo al jugar este tipo de juegos además una supuesta red oculta se esconde al buscar pokémons se cree que existe una gran conspiración global creando un ejército al servicio del nuevo orden mundial permitiendo el acceso a la ubicación la cámara y cuenta de google por lo que se dice que están recogiendo masivamente nuestros datos personales no creo que el objetivo al haber creado porque mongo haya sido ese pero de que creo que se puede utilizar para esto sí o sea es un juego que nunca esperaron que tuviera tanto auge como te comento el localizador gps lo traes de cualquier manera y siempre por lo regular lo traemos accionado se creó para un cierto tipo de público porque necesitas un buen teléfono celular con una buena recepción con buena batería manipulación de una élite oculta o tan solo un simple juego basado avances tecnológicos lo que sí es una realidad es que el peligro es constante cuando la precaución pasa a segundo plano y dando lo que sucede en nuestro entorno principalmente olvidando mundo real llegas a pensar que es penoso incluso ver a tanta gente caminando como dices como zombie sin voltear a otros lados y solamente viendo el celular para encontrar este estos jueguitos o estos pokémones que finalmente no te van a dejar nada en la vida no extranormal cristina